Música ¡Mestiza Langueña! ¡Mestiza Langueña, Cicicha y Caela! Primer lugar de la distancia de 600 metros en esta carrera interna a nivel distrital del Instituto de Langueña. ¡Mestiza Langueña, tiene el honor de imponer el techo metal al señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Langueña! Nos referimos al señor, al abogado William Mamani Canzaya. ¡Felicitaciones al profesor Guido Canzaya! Vamos a invitar al subgerente de la Municipalidad Distrital de Langueña a imponer, por favor, al caballo Cicicha. Ha ocupado el segundo lugar en esta distancia de 600 metros, el caballo del Stuf Alanoja. Hay que invitar al señor Silvio Canzaya a imponer el pecho metal de... ¡De! 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 ¡Los premios están claros, señores! Este temita más y nos vamos, gracias, señores de canas. ¡Listo, señores! ¡Gracias, señorita! De esta carrera de caballos. ¡Ya, señores! ¡Hay que imponer al segundo lugar! ¡Cicicha! ¡Cicicha! ¡Los premios están claros, ligeramente! ¡Reizen, reizen, reizen! ¡Seguido por el corazón! ¡Acomodado! ¡Señores! ¡Mi lolita, señoras y señoras! ¡Mi lolita, mi lolita, mi lolita, mi lolita, mi lolita! ¡Punta a punta, pelo a pelo! ¡Belfa, belfo! ¡Mi lolita, caudigo, 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 campeón caudillo en la distancia de 500 metros muchísimas gracias a la más una concurrencia en seguida vamos a invitar al señor alcalde de la municipalidad digital del angui imponer el pecho petral al caballito que ha ocupado el segundo lugar nos referimos ni bonito segundo lugar en la distancia de 500 metros de nuestros amigos el tío lindo eduardo rivas y luís miguel caballo legendario niño bonito el día de hoy ocupando el segundo lugar en la distancia de 500 metros una fotito por favor una fotito para el recuerdo el día para que quede perenne el día de hoy en la distancia de 500 metros segundo lugar niño bonito señor anisato champi por favor tenga el gran dolor de imponer el de imponer el pecho petral a este caballito charamo bonito caballo se vienen las revanchas se vienen las revanchas el día sábado y domingo en la en las carreras interregionales las carreras siempre son así se pierde y se gana de esta distancia de los 400 metros el caballitos al caballo de nombre mi lolita primer lugar mi lolita de la representando de la familia caballer nuestros amigos el ingeniero Adil Soncavata y yo a Soncavata mis felicitaciones mis queridos amigos una fotito con el recuerdo por favor ingeniero Adil ahí está su heredera ahí está su sucesor de mi lolita una fotito, una fotito por favor vamos a invitar a nuestro amigo Rufo Viedo Caguata un legendario aficionado y hípico con bastante trayectoria en esta afección hípica que tenga el alto honor de imponer el pecho petral a este hermoso ejemplar Rey San que ha ocupado el día de hoy el segundo lugar felicitaciones a los dueños de este hermoso ejemplar que el día de hoy ha ocupado este meritorio lugar segundo lugar Rey San una fotito oficial con el recuerdo ser lugar de este certamen hípico Langui 2023 carreras internas en la distancia de 400 metros el señor presidente de Chancarani tiene el alto honor de imponer este pecho petral al hermoso ejemplar duende overo de la familia caballero ese es caballo alto andino lo que es señoras y señores de esta forma estamos dando culmen a esta actividad hípica saludos felicitaciones a la familia caballero que el día de hoy nos ha borrado con su presencia y con este hermoso ejemplar señoras y señores las imágenes álbum de los recuerdos de la familia caballero y mi nombre y mi nombre ya me pego y mi caballo la crió y mi nombre y mi nombre ya me pego la quinta tengo mamá de la canción y que ya mamá de la iglesia tengo mamá de la canción y mi nombre no me abrazó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!